Bienvenidos chicos al vídeo información del nuevo killer, que esta vez sí que viene con una cosa guapísima Ahora mismo estoy en directo, que de hecho lo tenéis abajo en la descripción, veníos todos los días porque he audito de Dead by Daylight casi a diario Y la cuestión es que ayer subí un vídeo hablando de que había salido un pequeño teaser sobre Dead by Daylight y el nuevo killer En este caso parecía ser que era o un nerfeo a Rin Yamaoka o que básicamente alguien de alrededor de Rin Yamaoka vendría a estar en Dead by Daylight Vamos a ir por pasos porque es que he descubierto algo súper guapo que les va a molar tanto a los de directo como a vosotros que lo veis en vídeo Vamos a ponernos en situación, vamos a buscarlo, ya veréis, ya veréis, y de hecho hoy voy a ir al mapa a comprobarlo Yo estuve diciendo ayer que podría ser un nerfeo a Rin Yamaoka porque Yamaoka está realmente fuerte O sea, yo soy un personaje que he utilizado y llevo tiempo sin usar pero que si lo amaestras un poco funciona muy bien Vamos a ello, resulta que los chicos de Dead by Daylight ahí pusieron este gif Que básicamente aparecía una katana y aparecía pues arriba el típico arma para hacerte el harakiri Y luego pues aparecía como una sala japonesa que podía pertenecer perfectamente a Rin Yamaoka Hoy han puesto esto, something is missing Significa que algo falta, algo está faltando o algo echan de menos ¿Qué pasa? Que los chicos que se dedican a hacer leaks de Dead by Daylight han encontrado que en el mapa ha desaparecido la katana de Rin Yamaoka Es decir, en el día 28 de agosto cuando salió básicamente Rin Yamaoka Ahí podéis ver la katana que está encima del mausoleo que apareció en el trailer Mientras que a día de hoy, día 11, esto fue, estas fotos del día 11, la katana no está La katana ha desaparecido Y ellos han puesto something missing Básicamente algo se ha perdido Yo ahora mismo con mis pelotas voy a jugar tanto de killer como de survival hasta que me salga este mapa Y voy a ir a comprobar si esto es una verdad o básicamente nos están tomando el pelo Porque en el caso de que esto sea verdad Yo diría al 100% Que el nuevo killer Tiene que ser El padre de Rin Yamaoka Eso o algo está pasando aquí Porque no lo entiendo O sea Es que no hay nada más que jugarlo y comprobarlo O sea, no nos queda otra chicos, vamos a ello El detective Detective Ver se acaba de poner En situación, necesito 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 Un objeto Que me lleve a la casa de Rin Yamaoka ¿Tú lo tienes, Rin? ¿Lo tienes, hija? ¿Tienes el objeto de tu casa? No, no tengo el objeto de su casa, de la finca Alguien tomó la katana ¿Quién puede tomar la katana? El padre El padre cogió la katana Y la as... Mira que guapa está Yamaoka, en verdad, eh El padre cogió la katana y la asesinó Mira que bien nos viene, gente Para comprobar lo de la katana Que antes no lo hemos visto, curiosamente A ver, vamos a comprobar la katana Esto, como bien sabemos, es la finca de Rin Yamaoka Donde sucedieron los hechos De la muerte De la señorita Yamaoka, ¿vale? Y obviamente, aquí dentro de su casa ¿Dónde está? ¿Dónde está el altar de la katana? Aquí Podemos ver que la katana no está La katana Se la han llevado, gente Y antes de que empiecen a hacer el motores Permitidme que voy a intentar arrancar alguna cabeza, ¿vale? Thank you very much Mapa Mapa un poco extraño Para mi amiga La cazadora La ruina huele un poco a pino ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Está guay, eh Ese sitio me ha gustado, eh Sinceramente te he visto Yo creo que de rebote, eh De rebote total Makoto Makoto, tenías dos opciones, amigo O me dejabas darte con la katana O... O ripeabas O sea, con la katana Madre mía, ¿cómo estoy yo? O me dejabas darte con el hacha O ripeabas Hay gente close Se ha agachado, se ha agachado por aquí Hay una cerquita de casa de chapas Se quedan agachados, tío Con cara de... De no mires que no estoy, ¿sabes? Esto es cuando viene el verdad, ¿eh? Coño, Makoto Es que si te me pones delante, tío Te voy a tener que hacer túnel, tío No, quiero tonelaros a vosotros Ni mucho menos Uf, Makoto No sé si tendrá... No sé si tendrá... Esto... Decisive Strike Dudo Pero Makoto se va a enfadar, ¿eh? Makoto, no te enfades, tío Seamos colegas Hazme caso Jeff Jeff, para abajo La ruina es rara que no la hayan encontrado, ¿eh? Antes lo digo, gente Antes sucede Si es que no tengo remedio ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Bro, bro Uy, ese free hit que te he dado, ¿eh? ¿Qué haces, tío? ¿Tiras o no tiras, gente? Es raro Uy, encima aquí tenemos 3000 free points, tío Te voy a escoger a la otra, pero me caes bien ¿Qué hacemos? ¿Dejamos salir a mi colega o no? En el caso de que no se puedan escapar Vamos a pillar esto Lo malo es que ya han hecho la ruina Y haciendo la ruina, claro, tienen ahí un push de motores... Es de cuidado Hostia, tú ¿Qué te ha pillado, bro? Ahí está Tiene agilidad Está bonito ¿Te parece algo bonito? Tiene agilidad Esta se está comiendo todas las paredes, tío ¿Habéis visto cuántas paredes se ha comido? Buah, estás más fuck it Es al mal, tío Es al maito Al maito, no, hombre, no Tú no, al maito Tú no, al maito Mira, aquí tenemos otro O va otro pa' allá O va otro pa' allá O pa' acá No sé pa' donde van, pero van Da uno pa' acá Va, uno pa' allá Mira, le llego a dar esa hacha, gente Y soy Jesucristo, ¿eh? Te la has jugado Uy, es que le voy a matar ya, ¿eh? Le voy a dejar que sé que está un cual bien ¿Dónde está el otro, tío? ¿Dónde está el otro, su hermano, tío? Me estoy portando bien, ¿eh? Te he visto con la esta, tío ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hago? ¿Lo cuelgo o no lo cuelgo, tío? Es que... Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas, tío Y he dejado a otro vivir, ¿eh? He dejado a Makoto vivo Porque perfectamente le podría haber metido un chuscazo Y tirado al suelo, ¿eh? Si lo llego a perseguir Así que mira Este men Lo voy a colgar ahí en medio Más que nada para que dame los 3.000 puntos ¡Guau! ¡Mmm! Bueno, pues la... La... La catana no está, hay gente Se viene, se viene Vamos, vaya Este está jodido, ¿eh? Hostia ¡Otra vez, tío! Es que ya no te lo puedo permitir más veces Te he dejado vivir un montón, tío Makoto, de verdad Es que ya no puedo contigo Suerte, tío La madre que te parió O sea, aparte es que está rollo pesadete, ¿eh? Te llevan los hits, tío Y al final mueres Es que se expone, tío O sea, no es que yo lo quiera matar Es que el tío se está exponiendo todo el rato Es como, estoy aquí, estoy aquí Bueno, pues estás aquí, tío Te meto con el mechero, ¿sabes? Vale, Makoto, tío Te he dejado vivir una vez Pero ya dos, tío Es muy, muy, muy hard, bro Dejarte vivir Lo siento, Makoto, tío Sé que somos colegas, bro Pero lo siento Acá hay un motor Y a ver si con pim pam pum Podemos retroceder alguno más De por aquí Es que el tío andaba súper expuesto todo el rato No puedo permitirlo Mira Qué buena información me has dado Otro igual No tengo culpa de esto, ¿eh? Este tiene agilidad Ha pillado el puto turbo Está pillado agilidad con el puto turbo Intenta escaparse, pero que va Coño, aquí no ha colgado uno antes ya Pues nada, esos 3.000 points Para el pecho Y creo que se muere esto también, ¿eh? Sí Bueno, ahí han hecho un motor Creo que era mi colega, creo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Le dejo escapar a mi colega? ¿Si se tercia? ¿O qué? Acaba de pasar por aquí Este es mi colega, creo Bueno, mi colega, creo No sé No sé por qué me lo tengo agregado Supongo que será de jugar partidas Así random Es que con la cazadora que haces Tiras hacha, no tiras hacha También lleva agilidad Me quedan 4 hachas, ¿eh? Podría probar un snipe ¿Qué coño? Maldita roca ¿Por qué tienes que asistir, tío? Maldita roca ¿Por qué, Neville? ¿Por qué tienes que asistir, roca? No deberías asistir, roca Crow, bro A ver Si bajan al crow Igual lo dejo escapar Por colega Eso sí, tengo que matar al otro, ¿eh? Bájalo Baja mi colega al crow, bro Bájalo, bájalo Vale, ahí estamos A crow no lo voy a matar ya, ¿vale? A ti sí A mi colega crow no Y sí, aquí Vale Vale, eh, gente Lo dejamos escapar, ¿sí o no? Ese amigo mío lo tengo en estima agregado Sería de ser un feo, ¿no, gente? El matarle, ¿o qué? Sería, sería un feo enorme, ¿no? Este chico que lo tengo agregado, tío Sería un feo enorme Coño, que lo otro se... Coño, que se ha bajado Que se ha bajado No sé como putas, pero se ha bajado, ¿eh? ¡Ya levanta a mi colega! ¡Dios mío, esto es increíble! ¡Que se escape! Espérate, espérate que Adles viene fuerte, ¿eh? Adles viene fuerte y duro, ¿eh? Vamos, Ables No hagas esto más... No hagas esto más largo, hijo mío Que nos conocemos ya No, me dio justo... Y la escondo, tío Pues lo ha tirado por los olores, ¿eh? Ven aquí, Ables, joder Deja que mi colega escape, tío Sería muy feo, ¿eh? Que no deje de que escape ¿Dónde está mi colega? Está cerquísima, ¿eh? Está cerquísima mi colega La gente pide sangre Pero es que, tío Lo tengo agregado, tío Me da súper... Me da un montón de pena, tío Matarlo Así que lo voy a dejar escapar A los dos no puedo Así que... Creo que es el elegido Voy a darle chance, ¿vale? Voy a darle chance Para que esto sea más divertido Voy a dejar que se vayan un poco No ir ya Sino que se esparzan un poquillo Se curen o algo Yo qué sé, tío Si no... La sucia sería Es luguear a los dos Es decir, tiene uno al suelo Por aquí está mi colega Creo que lo acabo de ver Vale, creo que lo tengo que tirar al suelo Para que entiendas de qué va la movida ¿Vale? Este es mi colega Ven aquí ¿Dónde está el otro? Me está llevando muy lejos Quédate ahí, Crow Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Que ahora vengo por ti Si no, le empezaré a hablar por Steam Oye, ¿dónde cojones estás, tío? El problema es el fiera este, tío Lo que tiene que haber hecho Es morirse Del tirón Que como lo levante Va a ser un show esto, eh Como lo levante Va a ser un show, eh Es que dónde coño está, tío Lo ha levantado, tío Ese es el problema que voy a tener, eh Que quiero matar a uno Vale, están ahí A ver, te quiero a ti A la ambles, este Solo quiero visionarlo ¿Dónde está tu colega? ¿Dónde está tu colega, tío? ¿Dónde está, tío? ¡Dios! Creo que lo está diciendo ¿Por qué cojones me ha dejado? ¿Qué parte más larga, hijo? La tontería se va a acabar Cuando me hagan un motor, eh ¿Cómo van un motor mal, tío? Necesito pillar al otro men, tío Necesito cazar al otro men, tío Si cazo al otro Ya estaría Solo tengo que cazar al otro Adiós, tío Horrible Digo, ya verás Cómo se ha ido por el otro Y justo, locura He visto a los dos Y han desaparecido Están jugando aquí Por los cuatro millones de euros, eh Vale Aquí están los dos Vale, ya este tengo Te tengo, amigo Te tengo, amigo Ahora, ¿dónde está Crow? Crow, ¿dónde estás? Crow, busca trampilla Crow Está por aquí, Crow Pero se habrá pirado corriendo, creo yo Yo soy de ahí Me pido por batas, eh ¿Tendrá trampilla Crow? ¿O qué? Me porto bien con mis amigos, gente Ah, sabré dónde está la trampilla, eh También te lo digo Esta mapa es bastante por culero Aquí está Crow Crow, ven aquí Voy a hablar por Steam Le estoy hablando por Steam Ven a la trampilla, amigo Ven a la trampilla Está diciendo, ¿cómo? Ahí está Se escapó Se escapó Se escapó Lo quería dejar escapar, tío Todo el rato me dice Gracias Vale, dos pepitas más Ya, es rango 2 el cabrón, eh Eran buenos Lo dejas escapar, eh Dos veces nos campeás con Facecam Aún el tío dice que lo he tuneleado, eh Acro, dice Acro, dice Le he dicho Que se pase esta noche por el canal Y que vea Y que vea realmente Cómo se ha jugado, tío Si tiene curiosidad Ah, está viendo directo Y comentándole Ah, que cabrones Que estabas Estabas haciendo stream sniping ¡Suscríbete al canal!